En estos últimos días el tema Resistiré, cantado por el dúo dinámico, se ha convertido en un himno a la esperanza que suena en miles de balcones en España. Compuesta por Carlos Toro Montoro, periodista deportivo especialista en atletismo y ciclismo. Ha compuesto más de 1.300 temas y de ellos más de 800 publicados. Letras para Eva Santamaría, Marta Sánchez, Paloma San Basilio, Paulina Rubio, Concha Verasco e incluso Campeones, que más tarde pasaría a llamarse Oliver Ivelli. Según su actor, Resistiré es una canción apolítica, aunque en la web elseltodiario.com se describe otra situación diferente. Se habla de que se la dedicó a su padre, Carlos Toro Gallego, detenido y condenado por un tribunal militar a la pena de muerte por delito de rebelión. Aunque su pena fue acomodada por 30 años de cárcel y posteriormente por una inferior de 20 años y un mes. En el año 1944 consiguió la libertad condicional y en marzo de 1947 se hizo con la libertad definitiva al beneficiarse de un indulto. Viendo su trayectoria, Carlos Toro Gallego resistió y cada una de las estrofas de la canción que su hijo compuso recuerda sobremanera a la capacidad de resistencia de un hombre que vivió bajo una pandemia que asoló España durante casi 40 años y que lo recluyó una parte importante de su vida por pensar distinto. Aunque no fuera la intencionalidad de su hijo, en alguna entrevista ha reconocido que es concebido como un himno de resistencia y de su propia vida, por lo que la historia de su padre estaría presente. Nosotros te recomendamos otro resistiré. Versiones, cada cual a su manera de resistiré. Porratas, pulmón negro, los monos voladores del señor Barnes, Fiscalet Ad Hot, estado de ebriedad, estafas, ataque 77 y boicot incluido en su último trabajo discográfico. Sin tener la misma letra, pero manteniendo resistiré como objeto principal de la canción Los Muertos de Cristo y Barón Rojo.